Vámonos con la liga femenina. Vámonos, jornada 14. Vámonos, ya, ¿de qué es eso? Vámonos. Mezcasa 0, Guadalajara 3, Azcasa 3, León 0, América 1, Quijuana, América 2, Quijuana 1, Lobo 0, Pumas 1, Coluca 1, Etero 2. Oh, Puebla 2, Pachuca 1, Veracruz 0, Monterey 4, 5, Kigueres, Santos 2, Querétaro 2. Son los partidos de la liga femenina, jornada 11, jornada 2, jornada 14, perdón, y esos son partidos y hasta andan bien. Guadalajara son los que van a caricar, van a caricar, ahorita está caricando, Kigueres, Monterrey, Artas y Guadalajara. Son los cuatro que están en la liga. En el otro es América, Pachuca, yo no me acuerdo quién. No más eso no me acuerdo, yo no me acuerdo, para otra semana, los Kigueres, 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 Amuela. Y faltan tres partidos más, tres partidos más para que se acabe este torneo de apertura. Y yo me veo para otro video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias.